hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo tutorial en esta ocasión vamos a seguir con los tutoriales de das studio y en esta ocasión vamos a ir a fondo un poco más a fondo de lo que ya hemos visto en la exportación de das studio al programa de midsamo de adobe pasando por la herramienta de marmoser toolback una herramienta muy buena es un motor de render en tiempo real el cual hemos pues trabajado con los materiales para que estos puedan ser aplicados posteriormente cuando descarguemos el personaje de midsamo sin embargo obviamente es un proceso largo y teniendo en cuenta de que el personaje lo vamos a exportar a otra plataforma hemos hecho lo anterior no o sea de que bajamos el fbx le agregamos materiales que creamos anteriormente en marmoset y bueno todo eso requiere un trabajo de fondo no para poder ordenar correctamente los materiales descartar algunas cosas que no son necesarias en el personaje sin embargo todo eso cuando subimos el modelo a midsamo no tenemos los materiales como normalmente lo estamos viendo en este momento lo que tratamos es que los materiales se apliquen después y que estos obviamente puedan ser utilizados o bueno mejorados en otro programa y simplemente los descargamos la animación entonces para poder exportar los materiales del personaje para que puedan ser vistos en midsamo lo que tenemos que hacer es lo siguiente en primera tienes que ordenar bien tus materiales para que no haya un desorden a la hora de andar buscándolos ya que como se dan cuenta en mi caso al menos son 13 materiales y esos simplemente son los que van a aparecer de este lado vemos el personaje que tiene todavía todas las partes por separado entonces lo que vamos a hacer es ir a file export mother file y vamos a exportarlo con materiales que recolecte las texturas exportar buscamos una carpeta para que no se enrede todo a ver voy a crear una carpeta nueva lo voy a guardar aquí y le voy a dar guardar ahora como se dan cuenta tenemos el archivo final fbx recordemos que antes de subirlo a midsamo tendremos que hacer esto para que las texturas ya sean visibles en midsamo voy a abrirlo con el visor de fbx podemos notar que tenemos las texturas colocadas pero aquí afuera en la carpeta no tengo absolutamente nada ninguna otra carpeta nada sino que las texturas ya van incluidas dentro del propio modelo lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la transparencia como no es un motor de render obviamente no será visible pero mantendrá esa textura y todo igual como está colocado antes de que los portáramos en este caso tenemos un fbx que pesa 15.5 megabytes lo cual es muy poco y este modelo ya va obviamente optimizado para que no tenga ningún grupo con lo que respecta a por ejemplo los zapatos la ropa los ojos todo que va separado no he creado varias escenas por ejemplo aquí en esta parte ya es el modelo final no pero anteriormente cuando estaba trabajando con el personaje teníamos el modelo con varios grupos de lo que tenía puesto es el caso de que tenemos aquí este modelo esta pose lo subí en sketch fact estuve trabajando en el modelo porque obviamente encontré varios problemas no si uno lo ve así pues nada más a la vista pues está bien o no tiene nada está perfecto no pero realmente si lo vemos más de cerca por ejemplo aquí podemos ver que parte del tractor este o el gir se mete en el brazo en la ropa también podemos notar algunas partes por ejemplo en el guante de quien tiene los dobles se nota la piel aquí está mal obviamente en la malla de los guantes este personaje obviamente viene de las estudio ya tenía todas las poses pero obviamente está mal está mal trabajado también me interesaba quitar alguna parte de aquí de él de la ropa que no me gustaba como se miraba no está muy exagerado también en el cuerpo ese no sería un problema pero bueno digamos que queríamos modificar algunas cosas no como es el caso del reactor este que se mete aquí en la ropa pues bueno lo he traído en otra versión y he corregido por medio de esta bros usando el plugin de coseta para exportar la deformación y bueno quedó mejor no quedó mucho mejor no corregirlo del guante todavía y todavía tenía ese problema bueno aquí seguía metiendo esa parte en la ropa por lo que no era correcto también no estaba muy separado también aquí obviamente estaba muy grande para ella aquí ya se pare un poco más las manos para que no se metían en la ropa junto con esto me parece que en esta parte ya no trabajaba con los guantes también reduje el cuerpo para que no estuviera muy exagerado vale son retoques que fui obviamente moviéndole para que se corrigiera todo el problema todo esto no sirve eso solamente son muestras no de cómo iba a quedar generé 13 materiales que ocupe uno para cada uno para que pudiera yo pues manipularlo cuando yo quisiera yo al momento en esta pose pues esta pose no podía ser llevada a mí por el simple detalle de que es un es una pose que ya no tiene simetría no ya tiene una pose agregada este modelo no cuenta con la pose básica por lo que tuve que trabajarlo en das estudio como un modelo independiente bueno guardando obviamente siempre el modelo original que tengo aquí posteriormente lo llevé otra vez a zbrush para retocarlo ya que algunas partes ya fueron ajustadas por ejemplo del gear que se le llama así a este reactor aquí tiene el nombre por acá 13 gear este no se ajustaba al cuerpo nuevamente aquí la ropa como podemos ver cuando yo los portaba a marmoset esto se miraba muy mal no se metían en la piel nuevamente bueno esta esta parte el leiki no sé qué rayo sea pero la parte de que es el pantalón no sé cómo se le diga bien se unía y a la hora de subirlo a mi chamo se veía muy mal por lo que nuevamente tuve que trabajar por separado esto para que no no se unieran en zbrush todo esto que les estoy contando ya lo hemos visto en los vídeos anteriores ya tengo tutoriales de cómo trabajar con el plugin de de gozeta en zbrush para llevarlo a das estudio también tuve que generalmente la malla de los guantes porque cuando yo modificaba un guante con obviamente mucho más divisiones cuando yo les portaba yo a das estudio se le quitaban los huesos de la animación para poder crear una pose tuve que optar por algunas cosas para retirarlas del génesis 3 que son los ojos y obviamente usé los ojos de la del modelo de estar bueno aquí no sé por qué no lo abrió aquí en el zbrush tuve que traerme el material original para que sobre este mismo pudiera yo hacer las deformaciones correctas no y no estuviera yo modelando a ciegas se le puede decir no ya que él ya tenía obviamente un mapeado este personaje pues lo correcto era a través del material original para agregar un material aquí en zbrush es muy fácil si ya obviamente tiene las lluvias agregadas en las surface del mes pues es muy fácil porque ya puedes importar desde aquí el material y nada más vas aquí en mapa de texturas mi zbrush está en español le das un clic y obviamente teniendo la subtool seleccionado en este caso el suite que sería la ropa para que se agregue el material si no tiene solamente agregado ese y le agregas al cabello pues no serviría no vamos a hacer un ejemplo para que me entienda no voy a agregar el material al a ver a qué a las botas si a las botas para el material de las botas ya lo tengo agregado pero digamos que no lo tenemos le vamos a dar importar seleccionamos es el mismo en este caso es el mismo lo importó y voy aquí abajo en mapa de textura recuerden tener seleccionado el subtool que vas a agregar y aquí ya eliges el material y aquí ya puedo ver el material del personaje esto solamente es posible si ya si ya está mapeado recordemos eso muy importante que las surface del mes ya estén obviamente con sus respectivas lluvias colocadas normalmente como deben de estar poli groups un grab si yo le hago eso me deforma todo obviamente quita el mapeado que tenía anteriormente y voy a agregar uno lo cual no es correcto hacer eso para que tengamos en cuenta antes de moverle si es que ya tiene algún mapa de textura después va a ser más complicado que sólo agregues ya que como son texturas que se comparten con otro mes pues obviamente el mapeado va a estar mal hay que tener muy en cuenta eso aquí está el modelo modelo original como les digo trabajando con el plugin se nos agrega otro otro parámetro en parámetros con la deformación normalmente estaba así pero con el plugin pues corregimos esa forma que está mal no por ejemplo la ropa original antes de que se le moviera no estaba como un objeto estaba como una figura como es el icono aquí arriba o tal y como está por ejemplo en las botas o los zapatos como rayos como rayos sea no me importa está en figura sin embargo aquí estamos trabajando con un objeto todas estas modificaciones si tú lo quieres sigue trabajando en das estudio si se puede obviamente pasar nuevamente a un una figura pero esa deformación así que le va a afectar a las poses de das estudio en si yo quiero poner una pose aquí de las que ya trae el personaje vamos a notar que la ropa no se no se une con el cuerpo del modelo por lo que obviamente se ve algo extraño aquí no el dios no lo sigue la ropa no lo sigue todo esto porque se generó un objeto de la figura y porque es generar un objeto de una figura si tú lo modificas o si tú unes por ejemplo si hay algunos algunas aristas que están pues no están unidas aquí si tú quieres unirlas con él con el set a model set a modeler obviamente si tú le es una modificación a esto y lo quieres exportar nuevamente la bota se va a generar como un objeto en el estudio y esto para volverlo a poner tendrías que hacer pues varias varias cosas que tal vez vamos a ver a ver más adelante en un vídeo en esa ocasión no vamos a ver nada de eso eso ya implica una algo más complicado esto ya no es de que le copias aquí le pegas aquí bueno son cosas que tenemos tener en cuenta cuando trabajemos con das estudio y el plugin para aceptar los sin embargo a pesar de que el otro vídeo aún está bueno ya está ahí el cómo colocar los materiales posteriormente después de descargarlo de mitzamo y traéndolo nuevamente a marmoset lo cual ya queda un poco pues terminado esa fase no pero aún así todavía se quedó la duda de cómo lo colocamos en mitzamo pero con los materiales reales el personaje tal y como lo estamos viendo en el que tengo aquí ya en la página de mitzamo y obviamente tiene los materiales lo único que falla para que tengamos en cuenta de eso más más que nada y también de que estemos conscientes no de lo que estamos subiendo a mitzamo hay que tener en cuenta para que no nos confundamos acerca de los materiales que importamos a la plataforma los cuales muchos de ellos no pueden ser visibles antes que nada mitzamo no es un motor de render por lo que obviamente el per si el personaje tiene no sea un material transparente como es el caso de los cristales de los cocles que tiene este personaje pues obviamente no tenemos la transparencia no podemos ver más allá también en la reflexión aunque si tiene agregado un poco de metálico aquí en el modelo pues realmente no está no tiene ninguna reflexión en ninguna parte no o sea si aquí era metal y de la reflexión obviamente con una calidad mucho más alta pues no lo podemos mirar aquí en el mitzamo otra cosa también los mapas de luz por otro lado dependiendo también si como estén configurados en el caso de marmoset pues tenemos un mapa de luz aquí en el reactor esto no se nota y bueno amigos este es el final de estos tutoriales con lo que respecta a la exportación desde das estudio a mitzamo pasando por marmoset está este es el último vídeo espero que les haya gustado y recordemos que tenemos tres vídeos antes de todo esto claro que los dos últimos fueron como un repaso para aclararles mucho más cómo es que trabajamos con esos programas es tenemos los modelos que he creado en la página de skatepad algunos ya están editados aquí tengo por ejemplo una escena con las animaciones que he puesto de tracer de las que he bajado de mitzamo claro que todo esto es con fines demostrativos como vemos las animaciones están muy bien siempre y cuando escojamos una que tenga una secuencia que se repita o sea que no se vea cortada como alguna otra como por ejemplo de camina por aquí andaba otra que se repite también muy mal pero que se quedan como un bucle no como la que está haciendo ejercicio o la que está bailando y bueno me despido hasta la próxima bye bye y por cierto gracias por vernos gracias por vernos